¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, 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 bueno... ¡Nos estamos apretando a un punto crítico del concierto! ¡Al menos! ¡Homás pesado! ¿Por qué no te callas, Adri? ¡No te callas! ¿Por qué no te callas? La relación no la sabes ¿La verás tú como no? ¡Gracias! ¿Sí? ¡Aliente! ¡No, tampoco! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, Carmelo no ha venido. Yo quería indicarse a Carmelo. ¡Garmero! ¡Garmero! ¿Por qué me llamas a Carmelo para el papi? ¡Garmero! No, da igual. Le digo a Carmelo porque lo quiero más que a vosotros. Lo quiero mucho más. Lo quiero mucho más. Y la siguiente canción también no la sabréis, pero no da igual. Se llama Carmelo y la vamos a tocar ya y ojalá. ¡Jarmero! ¡Garmero! ¡Garmero! ¡Mirder! ¡Holera! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.